El paso fino es uno de los deportes más practicados no solo en Puerto Rico, también en Latinoamérica y Estados Unidos. Y resulta que según una prueba de ADN, el caballo de paso fino solo se origina de un caballo criollo puertorriqueño. Pero ya habían dicho también que el boricua era la raza más espectacular del planeta Tierra, eso yo lo leí, lo di una vez. Bueno, cuando vi a Jennifer López dije, eso es verdad. Y le doy la bienvenida a José G. Huerta, fundador de la plataforma Paso Fino, raza autóctona de Puerto Rico. Y a Paola Matos, egresada del programa de biología del RUM y actual estudiante de Harvard. Buenas noches a ambos. Buenas noches Héctor, buenas noches Paola, la compañera que me acompaña. Oiga, cuénteme usted, oiga Paola, usted es egresada de Harvard. No, yo estoy estudiando medicina en la Universidad de Harvard ahora mismo, soy egresada del recinto universitario de Mayagüez y tuve la oportunidad de trabajar en el laboratorio de Martínez Cruzado, por lo que no estuve involucrada en el estudio, pero sí pude ver desde afuera resultados preliminares cuando se estaba realizando. Cuéntenme por qué el caballo de Puerto Rico es el caballo de donde nace la mata de los caballos de paso fino. Cuéntenme. Héctor, realmente el caballo de paso fino es la raza autóctona de Puerto Rico que se caracteriza por su forma peculiar de andar, como están viendo en el video. En Puerto Rico desde los años 70 se trajeron caballos extranjeros y que intentaron usurpar el nombre y el término de nuestro caballo autóctono. Por lo que en Puerto Rico luego se comienza esta defensa del término y del uso correcto del término para nombrar nuestra raza caballara autóctona. Esto está fortalecido por evidencia histórica y ahora por evidencia científica con este estudio que anteriormente también ha habido otros como el del DMRT3 y del Tiger Eye. Pero este le da una fuerza adicional a esa historia de que Puerto Rico realmente es la cuna de la raza de caballos de paso fino. Oiga, Paola, perdóneme si mi pregunta puede ser ridícula, pero yo no conozco mucho. Si nacen dos caballos, un caballo regular y uno de paso fino, el de paso fino sale así de esa manera versus el otro, el de carrera no sale corriendo así. Esa es la forma natural de él. Correcto, el caballo de paso fino nace al cuatro tiempos laterales, eso significa que son tres patas en el suelo y una en el aire. Por lo tanto, es un movimiento lateral, lo que se conoce que movien una pata a la vez, lo que le brinda una comodidad al montador increíble. Que era lo que no necesitaban en el pasado los asentados para moverse de un lugar a otro, no necesitaban. Y también sobre los terrenos de Puerto Rico, que eran terrenos con elevaciones, necesitaban un andar cómodo y fueron seleccionando poco a poco esos caballos que mostraban esas características. Qué fascinante. Digo, yo pensaba que era que los caballos eran forzados y eran educados, domesticados a eso. Eso es lo que yo pensaba. Pero ver la clase, porque obviamente usted puede ver ahí la clase del caballo y obviamente del jinete que lo está cabalgando, que lleva ese animal, es realmente otra de esas cosas que uno dice. ¿Cómo es que una isla tan pequeñita tiene tantos lujos y tantos privilegios? Le doy las gracias a ambos, mis excusas por el tiempo. Mi tiempo ha concluido. Gracias a ambos por estar conmigo. Amigos, yo voy a una pausa. Regresamos en breve. Y tiene ahí otro tema de discusión para echársela. Cuando usted quiera, bueno, es que el caballo Pasofino nació en Puerto Rico. ¿Qué puedo hacer?